y como no que estamos grabando bien este hermoso lugar de de lindero y es un lugar más más hondo está en una depresión vamos a llegar aquí al río de Baja del municipio de Santa Catarina de Tierra Blanca cerca de San José y Turquía de Guanajuato seguro regalamos el video de este hermosísimo lugar es más cálido mucho muy cálido le regalamos la toma a la vista venga si ya tienen ganas de conocer aquí el lugar este no se van a arrepentir es muy muy hermoso es un lugar semiáridos hay muchísimos hay órganos mezquites la gente siempre antes de un lugar semiárido vamos bajando de la montaña estamos llegando al río el río de Peña Miguel Querétaro está con el río de Peña Miguel Querétaro vamos a unos pasos a unos segundos de llegar al río y las carteras son curvas y más curvas impresionante la cantidad de curvas que hay hay que ir muy listos muy listos para el manejo en las curvas hay que manejar con precaución y ya estamos llegando aquí al puente desde el río es un solo carril también hay que tener cuidado con los conductores estamos cruzando los ríos estamos del otro lado del río y seguimos aquí regalando a quien la viste el video este hermoso lugar de Peña Miguel Querétaro y seguimos aquí rumbo a al municipio de Santa Catarina de Guanajuato vamos a conocer aquí esta carretera Santa Catarina de Guanajuato vamos a entre unos momentos unos minutos vamos a entrar al estado de Guanajuato y mis amigos pues hasta la próxima les pedimos que se suscriban al canal nos regalen un like un me gusta activen la campanita para que les lleguen todas las redes de nuestras vidas bien pues mis amigos un saludo a los amigos de la tarjeta que Dios los bendiga a todos y nosotros también y que nos guarde y nos proteja hasta la próxima mis amigos gracias por ver el video Gracias por ver el video.